Si te preguntan a ti, o me preguntan a mí, ¿qué es importante? ¿El pecado o el pecador? Qué interesante pregunta, claro, pero si se lo preguntamos a Jesús, que al fin y al cabo es la pregunta que siempre deberíamos hacernos en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué pensaría, qué diría, cómo actuaría, cómo Jesús resolvería esto? En la medida en que nosotros nos hacemos esos cuestionamientos, siempre, siempre el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre nosotros, traerá una luz que nosotros no tenemos, ¿por qué? Porque estamos interesados en emular, en actuar como Jesús actuaría, ¿qué es importante para Jesús? ¿Qué es más importante, el pecado o el pecador? Bueno, cuando usted lee la historia de San Juan capítulo 8 sobre la mujer adúltera, usted descubre que para Jesús lo más importante no es el pecado, sino la persona que comete el pecado, porque el pecado es un acto que lo separa de Dios, pero el pecador que es objeto de Dios, el pecador que es el objeto de la cruz de Cristo, ese pecador es objeto del amor de Dios. Entonces, la respuesta está allí, ¿qué es importante, el pecado? No, lo importante es ¿quién? El pecador. Y esta mañana, en este momento, si usted y yo hemos cometido un error y hemos pecado, el mensaje entonces es para nosotros, a Dios no le importa, no le importa lo que tú has hecho, le importa lo que tú y yo podemos llegar a hacer recibiendo a Cristo en el corazón. Lo importante no es el pecado, sino nosotros los pecadores que costamos la preciosa sangre de Jesús.